A veces se nos olvida lo vital e importante que es la alimentación como complemento para lograr resultados positivos cuando realizamos actividad física. Hoy, dos alimentos saludables por si no conocemos una preparación oportuna para antes o después de realizar ejercicio. Desayuno con avena y frutos secos. Estos ingredientes aportan la energía que se necesita para comenzar tu rutina diaria de aumento de masa muscular. Se puede hacer tanto frío como caliente. Se necesitan 250 gramos de avena, 125 mililitros de leche semidescremada, una cucharada de frutos secos y una cucharada de miel y las frutas que quieras agregarle. Se calienta la leche y se añade la avena en porciones hasta que adquiera una consistencia cremosa. Luego, se añade el resto de los ingredientes al gusto y listo. Batido con huevo. El huevo es esencial para generar masa muscular ya que es un alimento rico en proteínas por lo que es ideal para lograr tu objetivo de aumentar músculos. Un litro de leche, tres claras de huevo, tres cucharadas de avena, un banano, licúa todo y listo. Opciones fáciles de hacer, bastante nutritivas y sanas, lo que buscas para complementar la actividad física.